La soledad Más vividos junto a ti Y quizá ya nunca volverá Amor Aquí vuelvo otra vez Mari Paukar La que conquista tu corazón Mi amor Dime dónde estás Dame una señal Para ir a buscarte ¿Por qué? Desde RH en Provisiones Creando más éxitos Desde Nueva York Para el mundo No sé por qué te sigo recordando Creí que todo ya se ha terminado Las frías noches te estoy extrañando Son tus herencias que me están matando La culpa es mía Ya la estoy pagando La soledad que me está acabando Tu nuevo amor ya te enamoraste Y tú de mí ya te has olvidado Y si no vuelves Triste estaría por ti Si no regresas Mejor sería morir Y si no vuelves Triste estaría por ti Si no regresas Mejor sería morir Si no regresas Mejor sería morir Fue mi culpa Y lo estoy pagando Mira tú cuando me traes de vuelo Quiero olvidarte pero yo no acuerdo Quiero sacarte de mis pensamientos Tengo la vida Tengo la vida de seguir queriendo Tengo la vida de la vida de la vida Mi corazón Mi corazón te quiere Mi alma está llorando por ti Amor Música 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 Si no regresas, mejor sería morir Y si no fuertes, triste estaría por ti Si no regresas, mejor sería morir Tranquila corazón, pronto, pronto volverá Ya no llores Miro tu foto, me traes de cuerpo Quiero olvidarte, pero yo no afuesto Quiero sacarte de mis pensamientos Ero y la vida, te seguir queriendo El cantinero, tráigame cerveza Quiero entregarme por todas mis penas Tu nueva amor ya te enamoraste Y tú de mí ya te has olvidado Y si no vuelves, triste estaría por ti Si no regresas, mejor sería morir Y si no vuelves, triste estaría por ti Si no regresas, mejor sería morir Cantando al amor y al desamor Esta es tu canción, Juan Paukar Unita más, unita más Para ese amor que se fue y ya no volverá ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.